Mientras tanto, en la India, las inundaciones han dejado al menos 140 personas fallecidas. El número de muertos por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el estado de Marajarashtra llega a 164 este lunes. Según los detalles publicados por el gobierno, 100 personas están desaparecidas desde el 22 de junio, cuando las fuertes lluvias amazónicas azotaran el estado occidental. Del total de 164 muertes, las autoridades dijeron que el mayor número de víctimas son 71 que tuvieron en el distrito estatal de Raigat, donde se produjeron deslizamientos de tierra la semana pasada. Más de 200 mil personas han sido evacuadas hasta ahora. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de India también participan en las operaciones de rescate. Un comunicado publicado por la Marina este lunes afirmó que los siete equipos de rescate de inundaciones continuaron con los esfuerzos para brindar asistencia a la población local afectada.